Hoy corté una flor Y yo vi el llovía Hábrame de ella, yeyo La de robo cabello Dicen que quieran Para que adelante está cabrea, cabrea I want her 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 Me sabe, me sabe mucho Como si fuera esta noche la última vez ¡Ahora sí se lo doy! ¡Ey, ey, ey! Yuna y Calleira ¡Cheque a esta vaina, hombre! Mi pollo me llegó una canción en Facebook, ¿soy rica o qué? ¡En Facebook! ¡Me voy de blanca directito pa' tu cuerpo! La unión lo conoce si tu bichas me harás puerto Y si navego tus pechos son mi puerto Y voy tocando tierra cuando tu culo me encuentro ¡Puta es picanda, mana! ¿Pío qué? ¡Suéltaselo esta misma noche, mi amor! Es que si no se lo sueltas tu, se lo suelto yo, bella No, no, yo me casó ahí con mi pollo, ese es mío ¡Cuidado con una vaina, bueno pues! ¡Mana, pero es que pues, sillota! ¡Este man tonta que está por ti, pase esto! Golpe en el pecho, manita Oye, este man que está en este video se ve que se mueve bien riquito No, mana, ¿qué estás hablando? ¡Eso es Yemil! ¡Ay, sí, Yemil! ¡Ay, no! ¡Fácil! ¡Mana, pero esto que es ricura, mi amor! ¡Estás picando! ¡Y dale! ¡Y dale, rica! ¡Dale, dale! Hoy corté una flor Y yo vía, yo vía Háblame de ella, yeyo La de robo, cabello Dice que quieran Para que alante está cabrea, cabrea BEEP BEEP BEEP